La Fiscalía General de Puebla confirmó que tiene detenido a David Lovato, investigado por el feminicidio de Lili Marlene Guevara Hernández, quien era su pareja sentimental. En un comunicado, la dependencia informa que el MP logró que se vinculara a proceso a Lovato por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo, pero aún no se le fincan cargos por el presunto feminicidio, luego de que todavía se llevan a cabo las pruebas periciales sobre los restos humanos localizados para determinar si realmente corresponden a la víctima. La Fiscalía aclara que los restos hallados en la zona de periférico ecológico se analizan a través de dictámenes periciales de antropología, genética y estomatología, así como trabajo de campo y análisis de la información, para determinar si existe alguna relación con la no localización de Lili Marlene. De antemano, la dependencia señala que los primeros dictámenes realizados a los huesos establecen que corresponden a una persona del sexo femenino. También indica que la localización de los restos humanos bajo un puente del periférico ecológico, en la zona conocida como Clavijero, se logró con base en un seguimiento, con cámaras de vigilancia, del recorrido que hizo el vehículo propiedad de Lovato, y no según su confesión, como se manejó en un principio. Luego explica que a partir de la denuncia de desaparición de Lili Marlene, presentada por sus familiares el 5 de julio, la Fiscalía activó protocolos de búsqueda y ubicación y, en el transcurso de las investigaciones, se tuvo conocimiento de que la última persona con la que Guevara Hernández tuvo contacto fue con Lovato, en una fiesta que se realizó en el domicilio de la víctima. Durante inspección ministerial, en uno de los cuartos de la casa en la que se le vio a la pareja por última vez, se halló una mancha hemática y no se ubicó el cobertor de la cama de Marlene, precisa el comunicado. Agrega que la Fiscalía boletinó las placas del vehículo Chevy color azul propiedad de Lovato y, tras una serie de rastreos y diligencias, la Agencia Estatal de Investigación ubicó la unidad en el estacionamiento cercano a la central de autobuses. Luego de que se le practicaron pruebas periciales a la unidad vehicular, incluida la de Blue Star, se encontraron indicios hemáticos, así como un dije que pertenecía a la víctima. Derivado de las investigaciones y búsqueda respecto de diversas cámaras de videovigilancia, se obtuvo el recorrido que habría hecho el vehículo Chevy el día que desapareció Lili Marlene. Uno de los puntos por donde se ve circular el auto coincide con la zona del hallazgo de restos óseos debajo de un puente de la zona del periférico ecológico, a la altura del fraccionamiento Galaxia La Calera, precisa la Fiscalía. Añade que al seguir con las indagatorias, Lovato fue ubicado por agentes de investigación en un domicilio de Puebla en el que, derivado de un cateo, se localizaron pertenencias de Lili Marlene, incluidas una pantalla de plasma, su teléfono celular y el cobertor de su cama. Con el cúmulo de elementos probatorios, el agente del Ministerio Público logró dentro de este mismo caso que se vinculara a proceso a David L. por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo, además de que se estableció que también contaba con antecedentes por violencia familiar en agravio de su anterior pareja, menciona la dependencia. La Fiscalía de Puebla continúa con el curso de la investigación y se darán a conocer mayores datos conforme la indagatoria lo permita, concluye. Van 58 feminicidios o de SIR. El Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos o de SIR reporta que de enero a la fecha tiene contabilizados 58 feminicidios cometidos en Puebla, lo que relaciona con un clima de descomposición social en el Estado y con el aumento de la presencia del crimen organizado que controla el robo de combustible a ductos de petróleos mexicanos Pemex en territorio poblano. Brahim Zamora Salazar, integrante de lo de SIR, consideró que el aumento de feminicidios en Puebla se enmarca en un ambiente de violencia e impunidad que ha traído la presencia de bandas delictivas en regiones del Estado. Los perpetradores de estos crímenes no están recibiendo el castigo que se merecen y la autoridad no está ligando el tema a la prevención de la violencia, alertó. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.